Y seguimos lo que es la entrada de Ciudad de Varinas, bueno aquí vemos a los funcionarios policiales dándole mayor seguridad a toda la colectividad marinesa, pidiéndole que se pongan los cinturones de seguridad y revisando algunos carros que ellos piensan que pueda llevar algo. Ellos habían informado que van a seguir trabajando toda la noche por la seguridad en la parte alta acá de la ciudad de Varinas. Ellos informan que bueno, que van a tratar de darle la mayor seguridad a todo el pueblo varinés. Ahorita en este momento le están mandando a poner lo que es el cinturón de seguridad. Para el portal informativo TV Calle Varinas y lo de hoy en Noticias por Varinas TV, reportó Pedro Lárez.